El Museo, Sala Histórica de la Policía Nacional Civil, este año ha recibido a más de 38.067 visitantes, entre los que destacan los centros educativos, entre otros. En el recorrido, los visitantes pueden observar y admirar las habilidades y destrezas de las unidades especialistas de la Policía Nacional Civil. Primera vez que vengo a este lugar, pues estoy bien impresionada con todo lo que acá nos están presentando, pues cosas que uno desconocía, y los alumnos también, y la verdad que está muy bonito, muy hermoso, muy organizado. En lo personal, todo me ha llamado la atención, no ha habido cosas específicas en lo que no me ha llamado, todo me ha llamado la atención, el orden que hay, la atención que nos han dado, todo está bien conservado. En total traemos 60 alumnos, y venimos cinco catedráticos. Viene primero básico, segundo, tercero, vienen tres secciones de primero básico, A, B y C. De segundo traemos dos secciones, A y B, y tercero es sección única. Son personas bien amables, bien atentas. Se ve pues que, y la instructora que traemos, que trae al frente a los patólogos, pues me ha gustado, porque las charlas motivadoras siempre van enfocadas en valores. Algo que nosotros les hemos hablado a los alumnos, ella lo está terminando de ampliar, para que los jóvenes se den cuenta, pues que lo que nosotros maestros explicamos no es mentira, sino que también se lo están diciendo personas que están, que no están, no tienen contacto con nosotros. Y ellos también están volviendo a hablar de, más que todo sobre los valores, ¿verdad?, y el esfuerzo que deben hacer ellos por seguir adelante, estudiando. Que vean ellos pues que las personas que acá trabajan son personas bien preparadas. Y decía la instructora de que, por ser de aldeas, eso no le impide que el alumno se quede estancado, sino que al contrario, aquí tenemos una persona que fue la que dio la invitación, que es de la aldea de Echa Pernas. Él fue quien dio la invitación y gracias a él, pues, venimos a este lugar bien hermoso. Yo estoy muy agradecida, como catedrática estoy muy agradecida por todo esto. Este foco de historia de la Institución de Seguridad Pública alberga piezas de la desaparecida Guardia de Hacienda y Policía Nacional, hoy Policía Nacional Civil, que transporta a chicos y grandes al pasado. Pues a mí me ha parecido muy bien, muy agradable. Hay cosas que uno ha querido conocer, saber sobre todo esto de la Policía Nacional Civil y aquí hay cosas muy bonitas que a uno le llaman la atención. Y la verdad que ha estado agradable el recorrido. Con este recorrido cambia bastante porque nuestra perspectiva que traíamos sobre lo que pensábamos que la PNC era, aquí ha cambiado todo, porque ya después de conocer, ya el conocimiento cambia. Me gustó más lo que nos enseñaron del chucho, del policía. Y me gustó también lo de la marimba, me gustó lo de los policías, las fotografías que tenían. Me gustó todo porque no había venido aquí, lo del perro Canueve, porque es bien inteligente. El Museo, Sala Histórica de la Policía Nacional Civil, cumple este 23 de diciembre tres años de estar abierta para todos los visitantes, alumnos de preprimaria hasta universitarios, familias, grupos religiosos, turistas nacionales y extranjeros.